Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el máximo representante de la escudería Mercedes, Toto Wolf, porque Toto Wolf cambia completamente su registro y como dice su dicho, al 100% estará en Mercedes en 2021. Bueno, como sabemos el dirigente austriaco explica que todavía no encontró su sustituto y bueno, y antes de revisar esta noticia quiero decirles que yo ya estoy anhelando a que Hamilton renueve con Mercedes de cara a la siguiente temporada, así que espero que en muy pocos días se conozca la renovación del vínculo entre el automovilista británico y la escudería de la estrella y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos Toto Wolf se dejó querer porque bien conocido sus coqueteos con la propia Fórmula 1 en la que iba a ser CEO para la temporada 2021 de no ser por el veto de Scuderia Ferrari o también vinculado con Aston Martin guardó una fantástica relación con Lawrence Stroll que no solamente le permitió estar a su antojo en el mundo en la Fórmula 1 sino también entrar de lleno en una marca automotriz histórica como la británica Aston Martin. Bueno, y pues pese a ser uno de los grandes hombres fuertes de la marca de la estrella incluso haber sido propietario del conjunto HWA que estuvo en DTM y que ya ha estado anteriormente en Mercedes nunca salió del ámbito del deporte motor. Bueno, en otras entrevistas el mismísimo Toto aseguró que en Mercedes mucha gente es capaz de sustituirlo y que no estaba nada preocupado por los años siguientes ni por su legado dentro del equipo alemán de la estrella siempre dejando una ventana abierta, aparte de ser muy grande hacia su salida como el máximo representante de la escudería con cuartel general domiciliado en Brackley. Y bueno, como sabemos el austriaco tampoco tuvo problemas de filtrar sus desencuentros con el CEO de la compañía Daimler, Hola Kale News y una de las pocas personas o quizás la única que está por encima del mismísimo Toto pero ya cambió recientemente y el mismísimo Wolf dio un giro por completo en cuanto a sus comunicaciones afirmando ante la prensa que estará en Mercedes en 2021 al 100% aumentando el nivel luego de decir días antes de su muy posible permanencia un año más en la escudería alemana de la estrella bueno, es la primera vez que el mismísimo Toto ratifica su continuidad en el equipo alemán antes del anuncio de una renovación oficial lo que no deja de ser bastante curioso en un mundo tan planificado especialmente con estos niveles bueno, y Hamilton bueno, todavía sin renovar y además el mismo Toto Wolf se había rehusado tomar parte en la renovación con el con el corredor británico Lewis Hamilton cuyo contrato se va a terminar 15 días después de la celebración del siguiente gran premio de Abu Dhabi precisamente no estaba nada clara su continuidad en su actual papel pero ahora todo deja entrever la continuidad de al menos un año más coincidiendo con la entrada del nuevo reglamento en la Fórmula 1 que fue retrasado hasta la temporada 2022 y bueno y además yo estoy anhelando que Hamilton en muy pocos días pueda renovar con Mercedes así que espero que en los próximos días se confirme algo así que le deseo mucha suerte a Hamilton, a Wolf y a la marca automotriz de la estrella para que se conozca por fin que tanto Mercedes como Lewis Hamilton renueven y con esto me despido, adiós, camifuera, chao